Al puro estilo de Laura Bozzo, la reina de la prensa rosa prepara maletas para salir del país, pues la oportunidad de internacionalizarse le susurra al oído. Te vas a España, me contaron por ahí que te vas a España, que estás a días de irte del país. ¿Tú cómo sabes? Yo eso solo lo sabe, la agencia de viajes y yo. Quiero irme a pasar mi cumpleaños a Barcelona con mis tíos, que son mi familia más cercana, los hermanos de mi mamá. La vez pasada que estuviste en España, estuviste como que de invitada en ciertos programas de televisión. Ah, sí. Ah, bueno, mira, esa parte no la había pensado. Ahora que voy, puedo ir a First Date, que me habían invitado a Madrid, que es un programa, un reality internacional, y me habían hecho la invitación y por falta de tiempo no pude ir. O sea, Marían Sabatea, un reality internacional español. Sí, y VIP todavía, o sea, es VIP, y dos veces me invitaron. Por la casa de los famosos, así o no. Tipo, First Date es un reality en el que tú vas sin pareja. O sea, vas a encontrar el amor. Voy a encontrar el amor. Voy a encontrar el amor, y ponte tú que de verdad me encuentro el amor en el reality, ya varias veces que me han llamado. Así que... Acéptalo, ¿pero lo vas a aceptar esta vez o no? El tupé y el glamour y el caché de decirles que no podía ir, imagínate. ¿Lo vas a aceptar ahora que te vas a España? Es más, no lo había pensado, se me había pasado, pero los voy a llamar y les voy a decir que voy a estar allá y por supuesto que lo voy a aceptar. ¿Cómo te vas exactamente a España? Hoy quiero irme el 29 de septiembre porque mi cumpleaños es el 1 de octubre. Así que quiero pasar mi cumpleaños allá, quiero estar 10 días con mi familia, pegarme una escapadita a Madrid, hacerlo de First Date, el reality, un casting que tengo que hacer por allá, con las productoras, para las productoras que hicieron la Casa de Papel. O sea, vas a probar de cierta manera a golpear puertas por Europa, por España. Bueno, sí, ¿por qué no? Si te sale algo, ¿te quedas para allá o no? O Mariana Internacional. ¡Chas, chas! Para En Contacto, soy Leonardo Quesada. Definitivamente a nosotros no se nos pasa nada. Otra vez, porque a nosotros... ¡Nada se nos escapa! ¿Cuándo se ponen de acuerdo? Porque a nosotros... ¡Uno, dos y tres! Porque a nosotros nada se nos escapa. Era, no se nos escapa nada, pero no importa. Póngale la firma. Tú eres el líder. ¿Saben qué? Quiero decir dos cosas. Primero que yo siempre he dicho que Mariana Sabaté es una de las mejores animadoras que tiene este país. Y por más de que no sea ecuatoriana, no importa. Y aquí se formó y aquí se hizo. Y por otra parte, también quería decir que Carolina Jaume... Así es a Juan. Ah, no se la ha ocurre. Que Carolina Jaume, de alguna manera, fue la que aperturó esa puerta para que otras famosas se atrevan a ir a un reality. Y mira, Mariana ha tenido algunas llamadas y nunca se había decidido. Pero digo yo, que habrá pensado, ¿no? Bueno, si Carolina Jaume fue, ¿por qué? Yo no voy a aceptar. Y podría ser. Lo que me queda claro, porque lo dice ella, es que va a llamar a esta productora y decir... ¿Se acuerdan que hace tiempo me llamaba ya? Bueno, pues... Pero está bien. O sea, hay que tocar fuerte. Pero no dice que una vez. Dice que la han llamado algunas veces. No, tampoco. Estás desmereciendo la gana de la rubia. La rubia pelirrosa. Y también que va a hacer otro casting. Ahí si no dio detalles. Ahí no profundizó. Pero significa que ella va con fuerza a España. ¿Usted imagina a Mariana Sabaté en un reality buscando el amor? Sí, me la imagino. Esa mujer es un rulo. Y me la imagino haciendo de todo. ¿Sabe que lo que dice Dora tiene toda la razón? De cierta manera, Carolina Jaume se atrevió a romper ese estereotipo de que porque soy diva, porque soy primera figura, porque ya llegué acá, no puedo incursionar en un reality. No, señor. No, señora. El tiempo no está para hacerse los exquisitos. Si le ofrecen algo, agarre. Agarre que ahí está la oportunidad. ¿Quién quita que ese sea el primer paso para internacionalizarse de Mariana Sabaté? Aquí, en estos últimos tiempos, no le ha ido bien a la reina de la prensa rosa. Sabemos que ha estado en proyectos que han fracasado. O sea, eso es una realidad. Pero ahora tiene la oportunidad de irse, buscar. Se enamora, se hace más famosa. Allá te pagan el triple, hermana. Lo bueno es que ella está realmente abierta a todas las posibilidades. Sí, a mí también. En televisión está bien. O si no, recuerdo el año pasado cuando estaba con nosotros, incluso tenía la alternativa de trabajar de mesera ahí en España porque... Y te pagan bien. Y te pagan bien. Entonces no hay ningún rollo. Así es. Y yo pensaría exactamente igual que Mariana Sabaté. Lo estoy en televisión, me sé en trabajo de mesero, que ya lo hice alguna vez. Así es. Pues iré con toda la agenda del mundo, ahora sí a cobermar. Perfecto, me encanta. Vamos a cambiar ahora de nota. Un beso para Mariana. Gracias.